hola campeones ya estamos terminando la segunda semana de confinamiento y como no os traigo el reto número 5 vaso o balón para ello tenéis que utilizar un yogur vacío un trocito de lana y una plastilina si no tenéis también por un poquito de papel o de cartón y el reto ya lo sabéis por las clases de física que alguna vez lo hemos hecho es lanzarlo e introducirlo dentro del yogur cuantas más veces seguidas mejor volver por una valente más difícil con la mano no dominante en este caso la azurda una ha salido hasta que falléis cuando falléis volvéis a la otra mano también os he preparado el mismo material con el cuello de una botella de agua una lana y miraros la longitud es el doble que en el juego por tanto será mucho más difícil ya que el recorrido es mucho más más amplio acordaros cuando falléis mano no dominante suerte suerte y a jugar y venga a por la tercera semana una Gracias.